¡Hola a todos! Aquí Ravencray con un nuevo juego, esta vez vamos a jugar o os voy a mostrar la guía de Insight. Es un juego bastante raro, bastante extraño, que básicamente consiste, tiene dos botones, uno de acción y la cruz, tienes un botón de acción para hacer las acciones, otro para saltar y otro para mover, y la cruz está para moverte hacia adelante o hacia atrás, entonces tampoco es que tenga mucha pérdida pero tiene su cosita el juego en sí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? En este caso, por ejemplo, se nos ve detrás de un árbol porque lo que tenemos que hacer es controlamos un niño que está prácticamente escapando de un lugar y lo que hace es ocultarte para que no te vean, que no te atrapen. Aquí esperamos a que el de la linterna se vaya para nosotros poder seguir avanzando. El juego tiene una estética bastante guay, bastante interesante. Como veis, tenemos un botón de acción, con él empujamos, por ejemplo, objetos y luego nos subimos y demás. Tú no controlas si estás de pie o estás agachado. Aquí simplemente, pues, como no controlas eso, eso está bien, eso está guay. Porque el juego es que es muy inmersivo, o sea, te mete demasiado la acción, te hace sentir inseguro a veces. Si el muchacho se muere, la verdad que las muertes son bastante horribles y tremendas. Como veis, ahora aparece un perro y lo que tenemos que hacer es seguir corriendo y saltar antes de que nos atrape. Si el perro nos atrapa, nos come, o sea, el juego es un poquito de este estilo. Y al final, y es un poquito extraño en general, o sea, está muy guay. De verdad, os recomiendo que lo juguéis, si no lo habéis jugado ya. Aquí en este caso, pues, seguimos hacia adelante y lo que hacemos es que llegamos a la piedra y nos escondemos detrás hasta que pase la furgoneta. Continuamos el camino y aquí, con tranquilidad, sin prisa, lo que vamos a hacer es... Primero, yo intenté, digo, a ver si esperaba que se vaya la camioneta esa, pero se ve que no, que no se va. La iluminación está guapísima, la verdad, o sea, lo que es el arte de este juego. Entonces, que nos sale el secuestrado ese y lo que tenemos que hacer es correr, 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 llegar hasta esa furgoneta, esperar un poquito a que pase la otra, porque si no, de la otra salen unos bichos y nos pegan tiros. Y seguir corriendo mientras escapamos y tirarnos hasta el agua. O sea, es un momento tenso. Una vez salimos del agua, puedes hundirte, puedes tal, o sea, la cruceta y dos botones, uno de salto y uno de acción. Entonces, aquí lo que hace es que te hundes, pasas por debajo para que no te vean con el foco. Porque claro, si tú estás debajo del agua no te ven, además es de noche. Y te puedes ahogar, o sea, tiene tiempo límite en sí, o sea, te puedes ahogar. Si seguimos el camino, vamos a llegar hasta este maizal. Yo lo he puesto un poquito más rápido, o sea, lo he puesto un poquito más rápido, la cámara un poquito más rápida. Pero en el juego vas más lento, en el juego es más pausado, en el juego te da, te mete dentro de la atmósfera, dentro de esa sensación de inseguridad, de qué va a pasar, qué no va a pasar. O sea, la verdad que pasas por un montón de sitios y de zonas que, que la verdad, a mí me gustó, me gustó. Una vez llegamos aquí, pues subimos por la cuerda, nos balanceamos. Y aquí, si le damos a la palanca, pues activamos esa maquinaria. A ver, primero hay que activar la maquinaria, porque si le das a la palanca no pasa nada. Entonces, la idea, la idea es tirar el fardo ese de paja, para nosotros poder seguir avanzando. ¿Cómo lo hacemos? Levantamos ese, ese, ese palo, dejamos entrar a todos los pollitos. Que los pollitos lo que hacen es perseguirnos. Entonces, para poder tirar el fardo de paja, tenemos que llegar hasta el final del todo. Y luego ir corriendo a, a darle a la palanca. Una vez le das a la palanca, como veis, absorbe la maquina, absorbe a los pollitos, los lanza contra el fardo de paja. Y, y nos permite a nosotros empujarlo y subir hasta este tejado, para poder seguir avanzando. Aquí, una vez en el tejado, lo que tienes que hacer es ir corriendo y saltar. Porque si, si te dejas caer o lo que sea, pues, capute el muchacho. Empujamos el carrito ese de los cerdos. Para poder subir y seguir avanzando. Y aquí, el barro nos estaba como hundiendo, tenías que saltar un poco para tu poder seguir avanzando. Aquí nos va a, nos va a venir a atacar un, un cerdo. Que es, ¿cómo nosotros hacemos, evitamos el cerdo? Lo que tenemos que hacer es como los toros, ¿sabes? Saltamos, no en los toros en sí, pero saltamos por encima del cerdo hasta que llegue, hasta que llegue a pegársela contra el, contra esa pared y se quede grogui. Entonces, aquí lo que nos da la oportunidad a nosotros, de empujar el cerdo para situarnos debajo de este, de esta especie de casco. Que lo que hace es controlar a los monigotes del fondo. Con los monigotes del fondo, liberamos, liberamos a los que están dentro de la jaula. Y vamos con ellos, agarramos y empujamos toda esa pared para tirar eso. Y aquí hace, acepta thriller, así. Son como monigotes zombie. Subimos por esa rampa que acabamos de crear y llegamos hasta aquí. Aquí lo que agarramos, lo que es la puerta y la subimos. Como veis, ya no es de noche, sino que está amaneciendo. Y básicamente toda la historia se resuelve en un día, como quien dice, dentro del juego. Y el juego, la duración, básicamente serán dos, tres horitas mal contadas. Así, si vas muy, muy rapidito. La verdad que es un juego guay para pasártelo una tarde. Empujamos el carrito para nosotros poder subir por esa cuerda. Y lo que vamos a hacer es balancearnos para poder llegar hasta el extremo ese de la cornisa. Seguimos, levantamos la ventana. Continuamos aquí el camino. La cosa del juego tiene muchas zonas en las que parece que no pasa nada. Pero después de repente pasa algo y es ahí donde te sorprende. Una vez subimos aquí, nosotros vemos que la palanca sirve para subir y bajar esa tabla. Llegamos ahí, empujamos la tabla para que quede la parte más próxima a esta tabla superior. Para saltar de ahí a ahí y luego al otro lado. Y aquí hay que tirar la caja fuerte, pero una vez la empujas y ves que está cayendo, te vas para atrás directamente. O sea, te tienes que ir para atrás corriendo porque si no, te tira también. Bien, la caja fuerte abrió ahí un hueco y una vez nos tiramos por el hueco, vamos hacia la izquierda. Y aquí vamos a encontrar lo que son los coleccionables. Hay una serie de coleccionables por este juego que son como una especie de pelotas raras. Y lo que hacemos es romperla. Aquí, primero le damos a la palanca. Y de esa manera liberamos al sujeto que está adentro. Luego saltamos a ese murito. Colocamos de esta manera a los bichitos estos. Para luego volver al casco controlador. Y lo que hacemos es poner a cada uno en cada extremo. Y después llevarlos hacia el centro para que pulsen los dos botones a la vez. Una vez continuamos, subimos aquí la escalera esta. Y llegamos aquí a estas letritas y tal. Y por aquí creo que lo vamos a dejar. Así que subimos. Como tal. O sea, nos lanzamos por ese tejado. Y nos dirigimos aquí y encontramos otro coleccionable. Y más o menos por aquí es donde lo vamos a dejar. Espero verlos en el siguiente episodio. Así que nos vemos. Hasta el siguiente vez. Like y cito. Like y cito. Gracias.